¿Qué tal? Hoy en el Espacio de la Semana visitamos un establecimiento con solera, un establecimiento de restauración. Visitamos el Chaval de Lorenzo, desde 1982 están aquí al pie del cañón para ofrecer platos ricos. De eso sabe mucho su propietario. ¿Qué tal, José Antonio León? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí de nuevo. De nuevo al pie del cañón, a pesar de todo, ustedes no han parado de trabajar para ofrecer platos muy ricos y muy suculentos a los palentinos. Bueno, es a lo que nos dedicamos y siempre exponemos lo mejor de nuestro oficio, que es eso, el saber hacer las cosas con el mayor esmero posible, con máxima calidad y mucha variedad, porque desde hoy vamos a tratar de setas y cervezas, pero bueno, se amplía la carta que tenemos de nuestros productos palentinos, que no envidian a nada y de hecho nos copian. De hecho, la experiencia que tienen más, la formación continua, hace que sus platos se vayan renovando para hacer maridajes como el que nos decía, ¿no? Bueno, pues así es. José Hijo está más especializado en la cocina, en el caso mío es más sala y más como sumiller, que intentamos que a nuestros clientes y amigos, sobre todo, que nos dejan asesorarles, pues les damos la introducción con aperitivos distintos, bien con vinos, bien con cervezas, bien con otros, el vermouth, que también está muy introducido en el establecimiento, y de lo cual es, pues bueno, desde el primer café de la mañana, que luchamos por esas calidades en todos los productos que mantenemos en el restaurante. Eso es lo que se va a encontrar el cliente, calidad, una buena elaboración, apetitosa, rica al paladar, pero también un buen trato y unas instalaciones inmejorables. Bueno, pues eso sí, presumimos de uno de los establecimientos palentinos, quizás sea, no único, porque nunca podemos ser solos, pero es un establecimiento todo exterior, muy ventilado, con espacio suficiente para todas las personas, que ahora es un motivo muy especial para comentarlo, por el distanciamiento, los métodos que tenemos que llevar a cabo, que nadie se encuentre en esa discriminación, que van a estar amontonados, porque cada uno tiene su espacio, y de hecho están todas las mesas reservadas, con espacio suficiente y ventilación natural, o sea, es todo exterior, entonces presumimos de eso. Es decir, que la persona que venga aquí puede estar tranquila, porque se guardan las medidas higiénicas y de seguridad, y aparte con esa amplia terraza dicen que hay menos problemas a la hora de contagiarse. Bueno, la terraza es uno de los sitios privilegiados que tiene el Chaval de Lorenzo en Palencia, en estar ubicado con la calle Colón, Paseo del Salón, que tenemos una amplia terraza, y en verano, todos veranos, se disfruta mucho de la terraza el Chaval de Lorenzo, pero también llega el otoño y la primavera, el invierno, y también disfrutan de la terraza, entonces lo cual nos beneficiamos. Bueno, platos innovadores, distintos, basados en también la cocina tradicional. Ustedes apoyan mucho a los productores palentinos. Bueno, somos complemento todos, ¿no? O sea, nosotros como restaurante tenemos que trabajar nuestro producto local y provincial, que tenemos de todo, y hay que saberlo elaborar, y de hecho, ese maridaje que luego complementamos los productores con el establecimiento, yo creo que somos uno, entonces es lo que pretendemos, ¿no?, que nuestro productor, lo mismo que mima su producto, porque nosotros le exigimos esa máxima calidad, luego va refrendado nuestro cliente y nuestro público, de hecho es lo que nos está avalando, ¿no?, nuestro público en general, que bueno, sabemos que es mucho palentino de nuestra provincia, pero también tenemos de otros sitios que nos visitan diariamente, y bueno, este año menos por el problema del COVID, pero estamos muy agradecidos a todos los visitantes, que de cual son muchos los que nos visitan. Y hay una cosa que también quieren destacar, como nos decía antes José Antonio, ellos además de ofrecer un menú muy apetitoso, como decíamos, son artistas en esto de ofrecer grandes vinos, ¿no? Usted como sumiller puede aconsejar bien a los clientes que vino es el adecuado para cada plato. Pues hombre, es una de las cosas que cada vez estamos introduciendo más, lo mismo que en el resto de nuestra provincia, ¿no?, porque así nos vamos formando dentro de sumilleros palencia, y eso da pie a tener esa formación, esa recomendación, que muchas veces hay clientes que lo perciben con muchísimo agrado, y lo cual marchan satisfechos de ese plato, con ese maridaje que les hemos aconsejado y recomendado, que sale mucho más sabroso, y yo creo que eso es nuestra obligación, ¿no?, que el cliente salga satisfecho no con el plato, sino con lo que le hemos recomendado para beber y para terminar la comida. Bueno, pues vamos a ver ese maridaje que han elegido de cara a esta temporada. No es vino lo que han elegido, pero sí una sabrosa cerveza artesanal, con un producto, pues también, que tiene muchísimas variedades a la hora de poder hacer platos. Así que vamos a hablar con el cocinero, con José, que de esto sabe un rato, ¿verdad, José Antonio? Así es. El tema gastronómico lo dirá hablará José Hijo, y lo explicará mejor que yo, porque él es el que los elabora, y él es el que mima esos platos, y esa forma que tenemos nosotros de trabajar. Bueno, pues vamos a conocer a José y esos platos. Muchas gracias. Gracias. Estos platos son algunos de los ejemplos que ofrece el chaval de Lorenzo. La verdad que la imagen lo dice todo. El aroma, ni les cuento, así que cuando los probemos va a ser un espectáculo. José León, cocinero del chaval de Lorenzo. Bueno, vaya platos que nos ha traído. ¿Aquí en qué se ha basado este menú? Bueno, estamos ya pensando un poquitín en el otoño y, como siempre, nos gusta trabajar mucho con el producto de la zona, de aquí, de Palencia. Podemos haber puesto más platos y eso, pero bueno, estas son algunas de las novedades que vamos a tener este otoño. Hemos trabajado un poquitín con la morcilla de Fuente Andrino. Hemos hecho unas yozas con la morcilla de cebolla y un agridulce de manzana. También sabemos ahí un poquitín con las manzanas. Luego una tempura de morcilla de arroz con un pimiento asado de torquemada que embotamos. Hacemos también una ensalada. El año pasa empezamos un poquitín a trabajar con el pimiento de torquemada e intentar tenerlo todo el año. Entonces solemos embotar un poquitín y durante el resto del año poder ofrecerlo. Y este año también hemos empezado a hacer el bonito en conserva para hacer una ensalada. Entonces, lo que buscamos es una materia prima, es decir, buena, de calidad, y que podamos trabajarla, es decir, cuando no sea temporada. Con el tema de las setas, ha hecho una fidegua con unas setas que nos trae en la Zaret, entre setas, y ha trabajado una seta de cultivo, también nos ofrece seta silvestre, cuando es posible. Y la fidegua le hemos dado unos toques porque abandonamos el verano, buscamos ahí ese recuerdo del mar, le hemos metido un poquitín de sepia, le hemos metido un poquitín de salchicha blanca y las setas. Con setas también haremos unas albóndigas con lomo de ternera. Las guisamos con cerveza. En este caso hemos buscado la cerveza churra de torquemada, que te aporta unos matices. Son cervezas un poquitín que van muy lupuladas, te dan muchos aromas, y al final tú todas estas cosas las terminas transmitiendo al plato. Le ponemos un poquitín de berenjena por quitar la patata, que parece que al final siempre tiramos un poquitín a meter patata frita o base de patata, y hemos hecho unos bastones de berenjena. Y eso, las albóndigas las guisamos con cerveza churra, las guisamos también un poquitín con la seta que tengamos, en este caso con sitaque, pero vamos, que la podríamos poner cualquier seta que nos ofrezca Nazaret, o bien sea la silvestre o la de cultivo, que en función también de la temporada nos va ofreciendo unas, otras, que luego ya os presentaré ya un poquitín cuáles son. Y con el tema del postre, así como novedad para este año, hemos hecho un postre con cerveza también, una cerveza negra que trabajan ahí en Torquemada. Le hemos hecho una base de una crema inglesa con unos toques de chocolate blanco y un helado para refrescar todo este postre, que es un bizcocho de cacao y cerveza negra, un helado de yoguriego con miel y nueces. Bueno, yo creo que son unas de las propuestas, esto se puede servir perfectamente en barra, que es algo que queremos potenciar, que creemos que se trabajará a medio hogar las barras, pues bueno, se podrá trabajar más cómodo desde la cocina, es decir, que lo que queremos servir un poquitín es incentivar a la gente que se puede, es decir, consumir en barras, se puede consumir en interiores, la terraza permanecerá abierta todo el año, es decir, pero bueno, se puede degustar en tapas, se puede degustar en mesa, es decir, platos, es decir, para compartir, para una persona y bueno, yo creo que es una de las propuestas que queremos hacer este año y nada, hacer hincapié en que seguimos trabajando con los productores de la zona, que creemos que en estos momentos es importante tener un producto de cercanía, contacto con las personas, saber qué es lo que hacen, poderse lo transmitir a los clientes, al final siempre hay gente de paso que conoce o ha escuchado yo de la cecina, del pato, de los quesos, setas, no sé, legumbres, luego nuestra menestra también, es decir, que ahí seguimos haciéndola, la gente se la sigue llevando a sus casas, hace también hincapié en boquitín, en el Tecahuay, que yo creo que cada vez está más en auge y nada, que sepa la gente que cualquier cosa que quieran llevarse a su casa que aquí estamos para que puedan degustarla, o bien aquí o en su casa. Desde luego, la verdad que el denominador común es la calidad de los productos, productos a postar sobre todo en la tierra, si no son de temporada ya se encargan ellos de tenerlos, conservándolo de manera autónoma, lo hacen ustedes y además, importante, ese servicio de comida a domicilio. Bueno, es más comida para llevar, nosotros aún el tema de servir a domicilio no nos hemos metido ahí, pero bueno, no lo descartamos de cara a este invierno, pero sí que eso, es decir, que sepan los clientes que pueden seguir llamándonos para seguir, como han hecho siempre, llevando lo que más les guste. Esa invitación que da José, ahora si le parece, vamos a conocer, allá ha mencionado a una de las productoras, a Nazaret, pero vamos a conocer a otra persona que también elabora productos de la tierra muy interesantes y que están metidos en estos platos. Yo creo que encima las cervezas que elabora María Fernanda ahí en Torquemada, es decir, marían muy bien con la mayoría de platos, es decir, es decir, siempre, es decir, te encaja con todo y en este caso yo he querido, ya que venía en ellas, pues eso, hacer un poquitín de qué uso que puedo dar yo en la cocina, la cerveza, aparte de tomarla, es decir, de cómo se puede guisar una carne, es decir, o el pollo, o hacer un bizcocho, es decir, no sé, yo creo que hay infinidad de platos que podemos trabajar con esas cervezas, es decir, que encima son cervezas muy especiales, es decir, que yo a mí la negra, es decir, tiene esos toques de café, de cacao, que para cocinar me gusta, hay otras que al ir muy popular, es decir, para guisar, dejan también muy buenos matices en los guisos, y bueno, es decir, luego, igual que se puede hacer una comida con vino, es decir, yo creo que con una cerveza también se puede, es decir, que al final yo creo que sea a gustos o cómo te vengan ganas ese día, es decir, que te apetece una cerveza, pues una cerveza, y que sepan que también tenemos pues una cerveza de aquí de la zona. Pues vamos a conocerla, muchas gracias, José. Nada, a vosotros, Cristina. Alma del Cerrato es una empresa que ha hecho andar hace dos años, tiempo suficiente para hacer productos como estos, cervezas artesanales que Mafe Jiménez sabe perfectamente que han llegado a los paladares que pueden decir con creces que son de una elevada calidad, ¿no? Sí, pues mira, empezamos hace dos años retomando un poco la actividad de lo que era la fábrica de cerveza en Torquemada con la marca Torquemada. y luego decidimos mandar pues la marca Yesta que era como una apuesta un poquito más personal. Es decir, que recuperaron lo que ya había hecho andar años atrás y además han innovado. De ahí ha partido esta empresa que ahora, ¿qué variedades tiene en el mercado? Pues mira, tenemos Churra que es una cerveza rubia 100% Castilla y León hecha con nuestro propio cereal y con un lúpulo de León tenemos Yesta Allende que es una cerveza con lúpulos de todo el mundo y están las Torquemada que está 25 que es tostada 1521 que es de trigo y Fray Tomás que es una cerveza negra con un toque muy personal mío de café de Colombia. Bueno, quien se tome una cerveza de Alma del Cerrato sea Torquemada sea Yesta ¿qué es lo que va a sentir? o por lo menos ustedes cuando la fabrican ¿qué es lo que pretenden con esos sabores y las texturas? Pues mira, lo que buscamos es que la gente tenga una amplia variedad para escoger la cerveza que le guste que se adecue a su paladar y que sepan que Palencia tiene cerveza que este es el sabor del cerrato del cerrato palentino y que tengan una experiencia agradable que mariden la cerveza con la comida que le concuerda perfectamente con el caso de la churra con las chuletillas de lechazo churro con carnes incluso la negra con postres de chocolate Bueno, lo hemos visto nos ha enseñado José cómo ha maridado estas cervezas la verdad que tienen un montón de posibilidades una de las cosas además que cabe destacar es que el resultado de las cervezas ya lo trabajan ustedes desde la semilla Sí, correcto bueno, la familia de mi marido es de Torquemada yo soy de Bogotá y pues ellos siempre se han dedicado a la agricultura y un poco al mundo del vino entonces tenemos control de la calidad desde el campo hasta la copa Eso garantiza todo el proceso que seleccionan la mejor semilla el mejor trigo el mejor lúpulo bueno, el lúpulo lo traen de León el entendido Sí, lo traemos de León que es uno de los grandes centros de producción de lúpulo aunque algunas de las cervezas como tienen toques más especiales nos toca importarlas pero los ingredientes básicos los conseguimos aquí en Castilla y León Además hacen de catas de esta cerveza Este mes de agosto hicimos catas ayudadas con el ayuntamiento de Torquemada haciendo un recorrido teatralizado por el pueblo y culminando con nuestras catas de cerveza entonces yo creo que la gente lo ha pasado muy bien Bueno, ¿y cómo pueden localizarles? ¿Dónde pueden adquirir estas cervezas? Ya cada vez me imagino se hacen más hueco en los establecimientos pero si quieren saber dónde está la fábrica ¿dónde están ustedes? Nosotros estamos ubicados en Torquemada detrás del hostal El Carazo y nos pueden comprar cerveza por la página web por www.almadelserrato.es o en bares como el Chaval de Lorenzo la Flandes el Orlip el Oxford y bueno en tiendas gourmet de Palencia Bueno, además y ya para terminar destacar una cosa ¿no? Usted mujer joven vive en el mundo rural y además es emprendedora pues apuesta por nuestros pueblos también Sí, apostamos un poquito por evitar el despoblamiento rural por hacer sinergia con otras pequeñas empresas también del mundo rural y eso que la gente sepa que además de la calidad de cerveza que hay aquí hay otros productos espectaculares dentro de los alimentos de Palencia que merecen la pena ser conocidos y valorados sobre todo Pues Mafe vamos a conocer otro de esos productos un placer muchas gracias Gracias a ti Y de Torquemada a Paredes de Nava porque vamos a conocer Entre Setas y a su fundadora Izeo a Nazaret Mateos Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Bueno, estamos con un producto que la verdad que con solo verlo ya apetece llevárselo a casa ¿no? Es cultivadora de setas pero ¿se diferencia en qué? Pues mira nosotros nos dedicamos al cultivo y comercialización de setas gourmet y todas nuestras plantaciones están certificadas en ecológico ¿vale? Somos la única empresa en España con nuestra forma de plantado con un impacto medioambiental cero y con una sostenibilidad ¿sabes? Plantamos siempre con el mayor respeto medioambiental Las camas de nuestras setas se hacen con la paja y el cereal de Palencia de los campos de alrededor porque está comprobadísimo que el mejor cereal para ellas es este ¿sabes? Y les da una textura y un sabor aparte de un aroma muy característico Después en temporada también comercializamos lo que es la seta silvestre cuando los montes nos lo permiten y fuera de temporada también tenemos diferentes formatos para diferentes consumidores hay gente que le gusta cocinar y hay gente que no le gusta nada entonces a la gente que no le gusta tenemos nuestra línea de embotados para que ya sea solo calentar y comer En definitiva que tienen ustedes un catálogo pues muy amplio de variedad de setas Pues sí en fresco tenemos 14 tipos de setas en rotaciones en primavera verano cultivamos seta tropical que se adapta mejor al calor de aquí de Castilla y en otoño y invierno pues tenemos más seta japonesa y seta europea como la seta de cardo la sitaque que se adapta mucho mejor al frío Además ustedes consiguen dos objetivos pues ofrecer un producto muy especial y respetar el medio ambiente además de manera indirecta también apoyar a los agricultores de la tierra Sí, claro nosotros desde que empezamos con el proyecto siempre hemos estado buscando sinergias entonces no tenemos obrador propio trabajamos con un compañero de aquí que se dedica también a las conservas y trabajamos en su obrador los compañeros de las tierras nos proporcionan todo el cereal y después con floristerías y demás cuando tenemos encargos de ramos de setas pues también trabajamos con nuestras floristerías de aquí de Palencia Además nos decía que también funcionan con el comercio online que llegan en este tipo de paquetes bien pues seguras precintadas Claro nosotros trabajamos a nivel restauración y a nivel particular en nivel particular hemos sacado un método de suscripción en el cual pues tú te suscribes pagas una cuota mensual y te llega tu caja que es esta que es de madera y bioplástico reutilizable y te llegan tus setas en frío de temporada ahí dentro entonces también es la sorpresa de que nunca sabes qué es lo que toca si toca seta tropical o es que hay seta a los montes nunca se sabe y es muy divertido porque es una forma muy original de que la gente no se aburra de comer setas Desde luego un buen regalo si ustedes están pensando en hacer un regalo y les damos la idea bueno un esfuerzo que además ha visto recompensado con un premio del ministerio si nos hemos llevado este año el primer premio a la excelencia de la innovación agrícola del ministerio de agricultura bueno eso hace querer seguir apostando por el medio rural por su empresa y también pues eso por la agricultura si eso hace que te den más fuerza que te valoren un poquito el esfuerzo que estás haciendo pero sobre todo que nos den visibilidad y que vean que el pueblo es una opción que el mundo rural es una opción y que el campo aun siendo mujeres es una opción súper válida a la vista está ya lo estamos viendo como Nazaré ha conseguido pues que el mundo de las setas pues lo tengamos a lo largo de todo el año y donde les podemos encontrar hemos dicho que en paredes de Nava pero como podemos acceder a la empresa pues mira nos podéis seguir en redes sociales en entre setas tanto facebook como instagram como twitter y después en www.entresetas.com se pueden hacer los pedidos para palencia valladolid podéis hacer un pedido directo a whatsapp porque repartimos tanto palencia como valladolid estamos en las colmenas tanto de madrid como de castilla y león y bueno pues un poquito sobre todo en venta directa bueno pues la verdad que se nos ha abierto el apetito entre las setas la cerveza y los platos que nos ha ofrecido el chaval de Lorenzo un gran plan para esta nueva temporada muchas gracias Nazaret muchísimas gracias a vosotros chau chau chau